La acción se ha armado, chicos, van a dar la guerra, van a dar la guerra. ¿Vas a jugar bien, lesión? No, no, estoy saliendo a jugar, para no lesionarme después. No se llega a comprar todavía, para que gane, dice. ¿Por qué haya más hombres en este tipo normal? No, tiene que haber dos hombres. ¿Qué es? No le están explotando nada a Diego Muy metido No, regaló No se lo pueden llevar hasta el otro lado Mira que aguerridos son Como corren por el balón Está en las rayas No se lo pueden llevar Muy bien Uy Que no pierda, que no pierda su saque Como pea la Shakira Tiene buen saque también No se lo pueden llevar hasta el otro lado No se lo pueden llevar hasta el otro lado No se lo pueden llevar hasta el otro lado No se lo pueden llevar hasta el otro lado No se lo pueden llevar hasta el otro lado No se lo pueden llevar hasta el otro lado Gracias.